familia querida el señor les bendiga y les guarde hermanos hoy tenemos un tema fascinante se titula la segunda gloriosa venida le llaman gloriosa porque se refiere a una manifestación espectacular de la venida de cristo sin embargo antes de esa manifestación gloriosa habrá algo que le llaman el rapto de la iglesia para uno entender este tiempo en el que estamos viviendo que se llama la segunda venida de cristo esta mañana yo cantaba ese himno que dice soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin del cielo bajo un gran ángel y parado en tierra y el mar oiga esto hermano juro con su diestra alzada que el tiempo ya no más será y sabe lo que dice con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán clamarán a las rocas descubrirnos llorarán pero tarde será ahí padre celestial hermano apocadipsis 20 15 y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego mire por dónde empezamos este tema de hoy vamos a empezar leyendo en primera de tesalonicenses 4 del 13 al 18 dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza es decir cuando alguien se le muere una persona el cristiano no se entristece igual que limpio porque porque saben que van para lugares diferentes cuando jesús estaba en la cruz uno que le dijo acuérdate de mí a ese el señor le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso pero al otro no le dijo nada uno se fue para el cielo el otro se fue para el infierno y tú para dónde te vas dónde está tu nombre está escrito porque en apocalipsis 20 15 dice y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego punto número 1 punto número 2 entonces pablo le dice no se entristezcan y le da la razón porque el cristiano no tiene que estar triste dice porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos y que hayamos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros lo que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatado juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y allí estaremos siempre con el señor por tanto aliéntense los unos a los otros esto es lo que le llaman el rapto el harpazo es la palabra griega que usa lo que le llaman en un abrir y cerrar de ojo y esto es antes de la manifestación gloriosa fíjese hay alguna gente que no creen en el rapto el rastro el rapto es una verdad ineludible hay personas que dicen no la iglesia va a pasar la gran tribulación aquí la va a pasar usted yo no la voy a pasar si usted mira cuando la cuando dice la biblia que iban a destruir a sodoma y a gomorra lo vivía ya y dice la biblia que los ángeles dijeron mira tienes que salir de aquí porque no podremos hacer nada hasta que tú salga de esta ciudad y dice la biblia que esos ángeles agarraron a lot y lo apuraron y lo sacaron lo empujaron de la ciudad y lo sacaron y le dijeron a los súbete en aquella montaña y le dijo yo no tengo tiempo me voy a entrar de esa otra ciudad y le dijeron los ángeles pues entre esa ciudad no la vamos a destruir porque tú vas para ahí pero donde lo salió ahí lo destruyeron cuando no es también antes de que caiga el diluvio a noe lo metieron en el arca y también dice la biblia por cuanto has guardado la palabra de mi fe yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra quienes van a pasar aquí la gran tribulación todo el cristiano guachi guachi como dice un predicador por ahí que tiene un pie adentro y uno fuera se van a quedar todo para el rato de la iglesia aquí hay que irse en primera clase todo el que se quede cuando ven el rapto se va a sufrir la gran tribulación entonces en israel muchas personas que aún no han aceptado y que no creen en el mesías ellos si la gran tribulación usted ve en apocalipsis se habla de la iglesia solamente en los capítulos 1 y 2 y creo que el 3 que habla de las siete iglesias luego de eso jamás se vuelve a hablar de la iglesia hasta el capítulo 22 cuando se acaba apocalipsis que dice y el espíritu y la esposa que se refiere a la iglesia dice ven y el que oye dice venga pero en todo apocalipsis no se menciona nada de la iglesia entonces lo primero que sucede es el rapto de la iglesia en ese tiempo cristo no desciende a la tierra dice aquí le recibiremos al señor en las nubes y estaremos siempre con el señor esa es la etapa número uno la etapa número dos es lo que le llaman la gran tribulación un periodo de siete años en la boda se asemeja a la luna de miel en la boda hebrea el esposo viene por eso jesús da la la parábola de las diez vírgenes ustedes recuerdan que llegó el esposo a medianoche las que estaban apercibidas se fueron con él que cinco eran prudentes y cinco insensatas y se quedaron cinco afuera y se llevaron cinco por eso dice la biblia en apocalipsis cuando habla del rapto bienaventurado y santo lo que se han llamado a la boda del cordero hay santo eso no es para todo el mundo hermano eso es para gente que estén parado en la brecha lo que se van dice dos en una cama uno tomado y el otro dejado eso es el rapto de la iglesia dos en un molino uno tomado y otro dejado a mí me huele a gloria me huele a rapto hoy y hay que prepararse entonces pasado el rapto viene siete años de gran tribulación que usted se puede leer un poquito de lo que dice apocalipsis apocalipsis 6 por ejemplo para leer solamente uno de los siete sellos apocalipsis 6 del 12 al 17 dice miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanos los poderosos y todo siervo y todo libre se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira llegado y quien podrá sostenerse en pie aleluya mano todo tu poderoso mire hay teólogos que dicen que aquí cuando dice que las estrellas caerán del cielo aparte del cataclismo natural porque jesús dijo la potencia de los cielos serán como vida habrán unos maremotos como nunca se han visto y unos terremotos tan grandes que dice que toda isla será arrancada de su lugar usted vive en una isla yo vivo en una isla se llama santo domingo esta isla está destinada que la van a arrancar y aquí yo no sé dónde va a caer yo sé que yo no voy a estar aquí yo me voy con cristo yo me voy no sé qué hermano entonces eso es lo que pasa sabe que dicen algunos teólogos que cuando dice aquí que las estrellas caerán del cielo que no sólo se refiere a los meteoritos que se va a hacer un tiempo tan tan espectacular que la lo que dice la biblia en efesios capítulo 1 y efesios capítulo 6 que no tenemos que dice que tenemos lucha contra principados en regiones celestes estos demonios que están entronados los principados que lo van a derribar y que van a caer en aquellos días jesús dijo yo voy a sataná caer del cielo como un rayo hay algunos teólogos que dicen en aquellos tiempos lo la potencia de los cielos serán conmovidas esos principados esa cosa todo va a cambiar y dice una parte también que el pozo del abismo se abre y que unos demonios que estaban encadenados desde el inicio desde que cayeron lo van a soltar ese día y que en una hora van a matar 200 millones de gente no sé qué hay de aquí terminaron ese tiempo de la gran tribulación pero ese tiempo se divide en dos los primeros tres años y medio le llaman la tribulación y los siguientes tres años y medio le llaman la gran tribulación en los tres años y medio el anticristo los primeros tres años y medio el anticristo engaña a la iglesia que se quede acá y al pueblo de israel que no haya aceptado al mesías los engaña y todo el mundo va a abrir los ojos cuando a los tres años y medio el anticristo permite que construyan el templo judío en jerusalén y luego él va y se sienta en el trono y dice que no que él es el cristo que hay que a él es que hay que honrarlo por eso jesús dice vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán ok entonces otra cosa déjenme anotarlo porque tengo que ir cerrando por el tiempo lo número uno que acontece anótelo es la apostasía la negación de la fe jesús dijo vendrán muchos en mi nombre muchos falsos profetas muchos falsos predicadores muchos movimientos falsos aún en las mismas iglesias eso es lo primero que usted tiene que estar atento usted tiene que asegurarse que usted tenga una iglesia donde se predique la palabra donde no se envuelvan en muchos movimientos raros que están viniendo ahora que cuando viene a ver usted está en cualquier cosa menos en dios lo siguiente es la el rapto que ya se lo expliqué van dos lo tercero después del rapto es la gran tribulación van tres siete años de gran tribulación y en la iglesia y en el cielo se celebra lo que le llaman la boda del cordero el cuarto acontecimiento es lo que le llaman la manifestación gloriosa luego de ese siete años de la boda entonces desciende a la iglesia y desciende a los ángeles y desciende cristo el cielo se abre la biblia dice vi el cielo abierto y un y un caballo blanco y un jinete y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea aleluya y dice los ejércitos celestiales le seguían eso es lo que le llaman la manifestación gloriosa cuando cristo viene satanás atado por mil años dice la biblia y inicia un periodo que dura mil años aquí en la tierra lo que le llaman el milenio terminado el milenio dice la biblia que en ese tiempo de mil años usted lo puede leer en apocalipsis en los mil años busque la apocalipsis 20 21 19 20 21 por ahí hasta el 22 le hace su capítulo terminado esos mil años entonces dice la biblia que satanás se suerte y se produce el juicio final que eso es lo que habla la biblia en apocalipsis 21 12 apocalipsis 20 12 dice vi un gran trono blanco delante del cual construyeron y el mar entregó los muertos que ven en el infierno eso es para que usted sepa más o menos los acontecimientos y ahí termina todo ok entonces esa otra generación que sale después de la gran tribulación que dura mil años esa generación va a ser juzgada también es un tema largo del milenio que no lo vamos a abordar vamos entonces a darle si lo que es la lectura de hoy es muy brevemente está en marco 13 14 al 27 y dice jesús hablando recuerde que le preguntaron cuándo van a hacer las señales él dice cuando ustedes vean la abominación desoladora esa abominación desoladora es cuando el anticristo se siente en el trono en jerusalén y se proclame dios ya hubo algo en la historia que pasó algo parecido cuando antíoco es un gobernante griego hizo sacrificar un cerdo en el en el templo y levantó una estatua de zeus generalmente la profecía tienen dos cumplimientos por ejemplo cuando el pueblo israel salió de egipto sacrificar a un cordero y salieron a verne santo y cuando cristo murió fue el cumplimiento profético que murió en la cruz del calvario ok pues la de lado abominación desoladora tuvo un cumplimiento histórico pero ahora viene el profético que con el anticristo ok entonces le dice jesús el que lee entienda oiga lo que dice cristo ponte a leer la biblia que yo te voy a dar el entendimiento ahora tú no lees no vas a entender ok dice el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo eso para para israel lo que se queden aquí y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa más hay de los que estén en cinta y de las que crían en aquellos días oren pues para que vuestra huida no sea en invierno porque en aquellos días será día de gran tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de dios hasta este tiempo ahora quien que está diciendo eso cristo dice nunca la gente va a sufrir tanto ni van a haber cosas como la que se va a ver ahí se le llama la gran tribulación y si el señor no hubiese cortado aquellos días nadie sería salvo más por causa de los escogidos que él escogió acortó aquellos días entonces si alguno te dije mira aquí está el cristo o mira allí está no le creas porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y pero dijo ahí hermano ahí es que está difícil que usted vea gente haciendo un milagro en la calle en la televisión en las iglesias y que sean falsos cristo y falsos maestros y falsos pastores ahí es que la cosa está dura cuando la gente de fe sea la que te esté engañando de no importa de la religión y dice más ustedes miren que ya se lo dije pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor como que dice jesús viene en las nubes su iglesia a levantar el que esté preparado con él se irá a morar mi alma volará mi alma volará hay santos al sonar de la trompeta mi alma volará o gloria y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo o gloria hermano mire eso es terrible eso es lo que le llaman la manifestación gloriosa que ahí es que jesús pone uno a la derecha y otro a la izquierda y hay un juicio preliminar que está en tiene lugar a él que dios le bendiga que dios le guarde yo sé que no es fácil hablar todo eso uno para de minutos escríbanos mi nombre es luisoto la pastora maría damos te puede escribirnos al 809-568-6039 es el whatsapp de la iglesia con cualquier pregunta nosotros próximamente vamos a reiniciar la serie del apocalipsis para continuar con esos temas y cualquier pregunta que usted tenga y sobre todo llévese lo que dice acá el que lea entienda así que fájese a leer y fájese a hacer preguntas para que no se quede y nos vayamos con cristo que dios le bendiga que dios le guarde y y y y y y y y